Vamos a empezar. Judías pintas de Tolosa. Estas, ¿eh? Maravillosas. Y además han estado muchísimo en remojo. Muchísimo. Porque están gorditas y redonditas. Yo no sé si... Fíjate que hemos exagerado la cantidad. O quizá pongamos todas. Pon todas. Todas en agua fría. Venga. Todas en agua fría. Vamos a ver cuál es tu... Pues mira, mi procedimiento va a ser el siguiente. A ver. Que lo quiero poner todo en crudo como tú. Pero entonces, eh... Elige. Pues elijo como tú. Ya, ya te voy orientando. Me parece que me he orientado. A ver. ¿Entero? Un tomate entero con su piel que aunque se despelleje un poco, esto lo vamos a sacar. Bueno. Un pimiento quizá un poquito más pequeño. Este es demasiado grande, pero fin. Pero como también lo vamos a sacar, no importa. Ah, no. Es verdad que le da el sabor. Eso, solo para sabor. ¿La cebolla? Cebolla con dos clavitos de zanzíbar. Un clavito y otro clavito. Además lo dices precioso. De zanzíbar. De zanzíbar. Mira, no sabía yo eso. ¿Para qué tú veas? Ah, la cabeza. La cabeza de ajos. Enterita. Esa es, enterita, completa, porque es otro sabor. Sí, más a los pueblos, así de chimeneíta, así de pueblo, de inviernito. ¿Las hojitas de laurel qué te parecen? Bueno, a mí ya sabes que a mí yo soy de las que pongo en la ramita. No, 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 ramita no. Una. Vale, una. Tú sabes que Apolo, que era muy libitinoso, de repente empezó a perseguir a una chica que se llamaba Dafne. Ella era muy guapa. Sí. Y ella no quería para nada... No, ya, ya te entiendo. Nada. Entonces empezó con las ramitas y se fue convirtiendo en un laurel. Yo, por Dios, que te vas a caer, Elena. Bueno, pues entonces he hecho... Anda, olvídate de Dafne y va a dar el nuestro. El laurel. No, la cebolla se la voy a dejar para un sofrito. No, y dale con el sofrito, mira que te ha entrado fuerte, ¿eh? Bueno, pues te yo... Bueno, bueno, no, no, como tú quieras, que esta vez es tuyo. Pero fíjate que aquí te ha quedado perdida una ramita diminuta de tomillo. Alza, mía, se me creía que era una ramita que se había roto de algo. Pues nada. Ah, pues es preciosa. Echamos. Y entonces... Mira, eso no lo sabía yo. Uy, una ramita de tomillo, puede ser tomillo, romero, lo que se llama ramita... ¿Qué te parece si aunque yo no soy muy de pimentón le pusieras esa cosita sí que sí, sí que sí, no? ¿Pero te importa para el sofrito? Quiero decir que en lugar de echarlo ahora lo echamos en el sofrito. Como tú quieras. Bueno, un poquitín de aceite y también, si tú me lo permites, de oliva esta vez. Hombre, no me va a pasar nada por tomar un poco de aceite de oliva, digo yo. No voy a engordar más. Pero, por ejemplo, lo que se llama un chorretón. Toma, me parece que te has pasado. No, no, que no, que no, que no. Entonces, como las judías son muy tiernas, supongo yo, me ha dicho a mí mi ultramarinero, que son tiernísimas. Entonces, ¿como tres cuartos de hora? Una horita... Una horita corta. Una horita corta, como si fuera un buen parto. Exactamente. Vale. Entonces, un momento, antes de aparlas el fuego, imagínate que lo tenemos todo en frío y no hemos puesto ni siquiera el fuego. Vamos a ver. Aquí estamos en ello. Y su tapadera. ¿Ema, te importa que ahora haga un sofrito? Pero qué manilla te han dado con el sofrito, anda la mujer. Pero si es que... Hazlo, hazlo, que seas feliz. Hazlo, hazlo. Entonces, vete pasándome tú los ingredientes. A ver, dime, porque yo de eso no entiendo. Ajo y cebolla muy picada. De este plaguito, ¿no? Toma. Y cucharita de palo. Muchísimas gracias. Entonces, en este aceite que ya tenemos... Un sofrito de tu alma. Sofrito. El ajito. Mira, mira como crepita. ¿No te encanta? Ay, qué rico es el olor del ajito. Me encanta. Inmediatamente, bueno, inmediatamente no. Vamos a dejar que esto dore en un segundín. Sí. Tampoco es necesario mucho tiempo, porque como está cortado muy... ¿No está muy fuerte el fuego, no? No, sí, sí, lo tengo muy fuerte ahora a propósito. Ah. Verás, la cebolla. Cebolla muy picada. Y ahora vamos a dejar que la cebolla dore un poco. Sí. Quizá le vamos a bajar incluso el fuego, fíjate. Sí, me parece que sí. Sí, porque se nos va a dorar demasiado. O sea, que la tienes doradita nada más, ¿no? Nada más que doradita. Sí, por cierto, Lina, ¿qué pone aquí? Espérate un momento. Con las manos en la masa. Uy, por Dios, qué original y qué bien lo hace. ¿Sabes lo que te digo? Que me encantan estos mandiles. Sí. Parecen así como de jardinería. Bueno, son de cocina y de jardinería. Las dos cosas pueden ser como tú quieras usarlas. O sea, puedes cortarme rosas en un jardín o hacerme otro plato de judía. Pero no puedo echar rosas a una judía tinta. Eso sí que no loco. Si empiezas a ver, los turcos lo hacen. No me digas. Sí. Oye, me falta algo que dé color a este sofrito. Esto es una miga y lo demás son tonterías. ¿A ti que no te gusta nada el pimentón? Pues mira, la verdad, no. No, pues dame la cuchara esa porque esta ya está con aceite y entonces cogerá más, verás. O sea, que es el rito, ¿no? El rito. ¡Ay! Cierra esos ojos. Echa lo que quieras, echa lo que quieras. No quiero sufrir. No quiero tanto. Tienes que sufrir tanto porque yo eché el pimentón o sofrito. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, sí. Pero espérate un momento que lo retire porque ennegrece. Verás, nada más que darle la primera vuelta. No, pero se queda bonito. ¿Ves cómo es un color muy bonito? No, además la has puesto poco, ha sido buena. Espérate un momento. Que ahora vamos a volver a colocar las judías aquí. Sí. Subimos el fuego y como ya están cocidas, pero seguramente les falta... Pero huele muy bien. Un minuto, dos o tres para que tomen todos estos sabores. Entonces volcamos el sofrito dentro. Ah, pero antes prefiero que las pruebes. ¿No te importa? ¿Te importa? Por ti soy capaz, hija mía. Ya te he dicho que la amistad es la amistad. Vamos a ver. Y encierra sus sacrificios. Es por la sal, ¿eh? Sal y punto de cocción. Sacrificios. ¿Sal bien? Soso. Soso. Echa tú la sal. Ay, espérate. No, a mano, a mano, a mano, que tienes las manos muy limpias. Sí. Ay, no, 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 prefiero así, mire, así. Es que como nos están viendo, hace más bonito, ¿sabes? Fíjate, con un tenedor no había hecho yo nunca sal. Pues, dos veces. Ah, sí, pero está muy bien. Así. Perfecto. Entonces ahora volcamos el sofrito encima. Como está muy picado, no vamos a pasarlo por un chino. Y no queda muy graso, no queda grasito, ¿no? Queda rico. No, es que hemos puesto muy poca cantidad de aceite, Emma. Ten en cuenta eso. Es que tú estás muy preocupada con las grasas últimamente. Sí, no sé qué me ha entrado a mí, que me gusta mucho la verdura últimamente. Como hay que dejar que esto tome unos sabores, te voy a leer algo muy divertido de un alfavispo. Sí, tú mientras tanto prueba. Empiezo. Espera, te lo necesito, mujer. Bueno. Está un poquito enterita. Entonces las dejamos que fuesen tapadas inclusive. Yo lo que sé, mejor. Lo vamos a poner ahí. Mira. Esto era el arzobispo de Toledo y te voy a leer una cosa entre leída y contada. El cocinero de este arzobispo, austero y penitente, le preparaba un potaje de vigilia que al buen clérigo le encantaba. El puchero de alubias y garbanzos. Antes en muchos garbanzos y ahora tenemos... La suerte, mira, nosotros por separado. Exactamente. Entonces a este arzobispo le sabía muy bien. Pero este cocinero se peleó con otro sirviente y por estas cuestiones que pasan siempre se despidió de la casa. Más bien que de la casa del arzobispado. Entonces recibió el arzobispo a otro cocinero que empezó a hacerle un potaje, no le gustaba, le despidió. Llegó otro, no le gustaba, le despidió. Y por fin llegó uno que hizo un potaje a gusto del arzobispo. Cocinó el potaje pues y tuvo tal éxito que el ascético prelado felicitó al cocinero. Este que era un hombre honrado quiso ser sincero y le dijo, Excelentísimo señor, creo mi deber comunicaros que vuestro cocinero os engañaba. No hay en este potaje garbanzos, ni habichuelas, ni verduras, imagínate. Es una falsificación. En este potaje hay albondiguillas de jamón y de pollo y riñoncitos de aves y criadillas de cordero. Ya ve, bué eminencia, que le engañaban. Y entonces el arzobispo contestó, pues engáñame tú a mí también, majadero. Bueno, no sabes la suerte que acabo de tener. Se me ha hecho tardísimo. No, hija mía, no, no, estás todavía tú con los arzobispados estos y las cocinas. Yo no he salido todavía de la cocina de mi mujer. Pero, imagínate, vemos en este potaje el poder. Os adoro, os adoro, me encanta vuestro programa. Y os quiero, adiós Elena. Os quiero, ¿eh? Un beso a todos. Por favor.